3, 2, 1 Yo tengo algunos enemigos pero esta noche no podrán contar conmigo ¿Por qué voy a convertirme en hombre lobo? Me he jurado a mí mismo que no me pide solo porque hoy De hoy no pasa pero hoy Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla al guerrero Ella se fue con un niño fijo En un porfiesta blanco Y un jersey amarillo Con el parque me dejó pasar Cuando se pesa no pasa por acá Voy a pelearme de ese marido Voy a llenarme el cuello Te polvo pica pica ¡Suscríbete! 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 Gracias.